Gracias. Tanto obrar, tanto obrar y los deliátricos cada vez más caros y las presionan por el suerte. ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de las angustias! ¡Hola, oh, oh, oh! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de los remedios! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de los dolores! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de los remedios! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de la misericordia! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de las angustias! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de los abandonados! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Virgen de los oprimidos! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! ¡Hola, Polovis! En este caso, los cristales de una sola pasada, eso me queda brillando. Señor, soy viuda, me casé muy joven con un tío mío mucho mayor que yo, que acababa de tomar los árboles. ¿Y más o menos? Naturalmente, ¿qué es lo que Dios quiso dar? ¿Y qué decidió Dios? Pues como ya le dije, mi marido era mucho mayor que yo. Me llevaba 40 años, o más, años cuento, ya lo sé. Y, claro, lo único que sabían donar muy bien toda la noche, era el... ¡Pero no! ¡Qué voz, qué voz venía! Claro, aunque a los 70 todavía hay hombres que dan mucho de 5, pero... ¡Pues no sé la verdad! Aún así, tuvimos 5 hijos. De 5 povos, no ha dado porque me la pongo. No, 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 perdón, perdón. Eh... Gracias a Dios. Tres mujeres y dos balones. Y... Y... Viendo tu frecuencia a ver, ¿no? Porque 5 hijos da para muchos. Pues bueno. El día de cumpleaños, si acaso, por el día de las madres, por eso, y por Navidad, y no todo. ¿Qué va a parar? ¿Qué va a parar? ¿Todos los hijos somos uno de los dos? ¿Quién estamos haciendo los povos? Después de nosotros. ¿Estamos conteniendo toda la vida? ¿Y nos cuenta algún lugar como este? ¿Qué va a parar? ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí. Cuando a ti me trajeron hace 2 años y me metieron aquí. Por eh... Qué tiempo de hoy metíste. Tren Selence. Me trajeron por... Por la oración a la Boca. Y... Me mandé a escoger el bosque, ¿se entiende? a mi me hicieron vender la casa, necesitaban el dinero y con promesas y lamento y aunque el tiempo les faltó para encerrarme a mi casa y de las promesas se olvidaron los padres son los de gracia a vivir y pensar en el fin ahora ¿Alguna vez que tiene unos ojos preciosos? ay por dios, por dios que va a ser que me sonroche por dios, por dios por dios, mire que el rosario si estoy todo arrugado y casi que se me ven ay por dios que el pobre pero por favor muévase, muévase y miren, miren ¿me gustaría acompañarnos a un paseo por el jardín? ay no sé no sé si leo la verdad no sé vamos pero ya no somos tan líneas bueno pues vamos a hacerle el mundo y si no por la razón vamos a hacerle